Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a ver procesadores Xeon de Aliexpress para el socket 1155 para tener una alternativa adicional. Intro y comenzamos. Así es amigos, vamos a ver qué procesadores, qué opciones de procesadores tenemos para el socket 1155 Xeon en Aliexpress. Para eso les dejo, bueno, en la descripción del video está el link de la web del canal, donde tenemos... Esta es la web del canal, se las muestro de nuevo. Entramos acá, vamos a unirnos a la discusión, ¿cierto? Pinchamos hardware o directamente CPU. Yo ya pinche hardware. CPU. Y tenemos distintos procesadores que hemos ido viendo, distintas generaciones de procesadores Xeon como alternativas para un ensamble económico usando Aliexpress. Vamos a revisar 1155 ahora. Y en 1155 tenemos más bien pocas alternativas de procesadores Xeon, pero nos pueden ser la solución en algunos casos puntuales. Bueno, ¿qué características tienen principalmente? Tenemos solamente hasta 4 núcleos 8 hilos en 1155, lo que es, bueno, una limitante, pero tenemos buenas opciones, competencias directas de el 3770K, el 4970K y todos esos procesadores que eran en su momento i7 de la gama más alta. Tenemos las alternativas en Xeon que perfectamente te permiten jugar y hacer bastantes cosas hoy en día. Lo que sí, si tú vas a partir de ser una Wii China, yo no te recomendaría la plataforma 1155. Seguramente esté más cerca de recomendarte 2011 o 1356 probablemente. Si quieres gastar un poquito más podría ser 2011-3. Si estás un poquito más corto presupuesto podría ser 1366. Pero hay que revisar la alternativa 1155 porque existen también placas chinas que pueden merecer la pena para revivir. Si tú tienes, por ejemplo, el procesador, puedes buscar la placa china. Te dejo acá el vídeo de donde hablamos de placas chinas para 1155. Tienes la opción también de, si tú a lo mejor ya tienes la placa 1155 y quieres revivir esta plataforma, no tienes que comprar todo de nuevo. Puedes simplemente comprar uno de estos Xeon y evitarte un tanto grande de tener que comprar todo lo demás. Como te repito, o sea, si tú partes de un lienzo en blanco, va a ser mejor comprar otra plataforma. Pero a lo mejor si ya tienes alguno de los componentes, puedes completar, se te quemó el procesador, por ejemplo. Tienes placa, tienes RAM y todo, no te vas a comprar todo de nuevo, simplemente renovas el procesador. Y puedes tomar unos Xeon de estos. Así que es súper interesante. Los precios no son los más económicos, hay más económicos en las otras plataformas. Acá están, vamos a partir, por ejemplo, con el E3-E12-20L. Está por 32 dólares, 33. Un procesador, bueno, acá está por 20, 23, 21, más o menos, 20 algo dólares. Es un 4 núcleos, 8 hilos. Perdón, es un 2 núcleos, 4 hilos. Y yo no lo recomiendo, así que lo vamos a borrar de acá. Está muy, muy corto. Como primera opción, el 12-20. Que está también por 20 dólares, 21 dólares. Esta es la primera opción, 4 núcleos, 4 hilos, que es equivalente a un i5 ya. Y está hablando de 3,4 GHz. Pero, si tenemos plataformas más grandes a precio exequible, yo no recomendaría esta que está tan baja. Otra alternativa puede ser el 12-30, el E3-12-30. Más o menos unos 40 y tantos dólares. Como ven, no son tan tan económicos. El 12-30 son el primero, 4 núcleos, 8 hilos. A 3,6. Es más o menos equivalente. Esto está en 32 nanómetros. Es equivalente a un 2600K. Algo así, más o menos. Así que igual es una alternativa a gaming interesante. Siempre y cuando no tengas que partir tu build desde cero. Otra alternativa es el 12-40. 12-40 también, 36 dólares. Incluso un poco más económico que el anterior. En algunos casos. Acá está 51 dólares. Acá hay otro 51. Pareciera ser el 51 su precio. Y esta es una oferta, simplemente. Porque, sí. Una oferta puntual, digamos. El 12-40 es un 4 núcleos, 8 hilos. 3-3 a 3-7. Que podría ser parecido a un 37-70 más o menos. Después está bueno. Tenemos el 12-45. Ya son más caros, como pueden ver. El 12-70. Que también está interesante. No está muy caro. 36 dólares, 37 dólares. Esto es una de las plataformas más interesantes. El 37-70, 36 dólares. Tiene un boost de 3,8. Así que esta puede ser una de las opciones. Después está el 12-80. Ya se va un poco de precio. 49 dólares, 50 dólares. Y el 12-80. De los grandes, digamos. Ah, perdón. El 12-90. Pero no se encuentra. Esto es 12-80. Y ya estamos acá. 4 núcleos, 8 hilos. Hasta 3,9. Hay algunos más. Hay algunos de 2 núcleos, 4 hilos. Hay unos de 4 núcleos, 4 hilos. Yo no los recomendaría. Salvo el de 4 núcleos, 4 hilos. Si tú quieres algo muy, muy básico. Y existe la segunda generación en 22 nanómetros. Existen 2 núcleos, 4 hilos. 4 núcleos, 4 hilos. Y lo normal que sea 4 núcleos, 8 hilos. Existen versiones V2. Por ejemplo acá, el 12-20 V2. 20 dólares. También está interesante. El 12-20 V2. Es 4 núcleos, 4 hilos. El 12-30 V2. 50 dólares. 4 núcleos, 8 hilos. 50 dólares. Tienes alternativas. En otras plataformas, por 20 encuentras procesadores de 6 núcleos. Pero esto si está atrapado dentro de 11-55. Puede ser una opción a considerar. No sé, a ver. 12-70 V2. 70 dólares. Como ves. Ya están más caros. Quería simplemente mostrarte que tienes la posibilidad. De optar por un CEO en económico en Aliexpress. Para plataforma LGA 11-55. Son procesadores que salieron en el año 2011. 2012 aproximadamente. Y te permiten. Acá hay videos que te permiten revisar su rendimiento. Puedes alcanzar tranquilamente. No tienes ni un problema. Si lo que tú buscas es solo jugar. Como ven. Son alternativas válidas para. Al nivel de un 2600K. De un 37-70 más menos. Para que te hagas una idea. Ya sabes mi opinión. Si vas a hacer una compra en China. Con un lienzo en blanco. Esta no es la plataforma ideal. Si tú ya tienes una placa 11-55. Para que no gastes. En todo de nuevo. Puedes optar a uno de estos procesadores. Para revivir esa plataforma. O si tienes. El procesador. Y se te quemó la placa. Puedes optar a una de estas placas chinas. Para revivir la plataforma. No tienes que. Botarlo. Y partir de cero. Así que eso amigos. Los dejo con este video. La opción de 11-55. Como ven. No es la mejor. Pero está ahí. Existe. Y puede ser alguna alternativa. Para algunas personas. Así que eso amigos. Los dejo. Y nos vemos en un siguiente video con más. Adiós. ¡Suscríbete!